Bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual como ya habran visto en el titulo estare mostrandoles un dato epicamente impresionante que puede revelar mas sobre los juegos argumentales que aun existen en la historia de Gears of War en esta ocasión los datos que estoy por mostrarles giran en torno a la historia tanto de Nile Samsung como de Del Walker incluso de la creacion Locus especificamente estos datos se enfocan en familiares directos e importantes de la saga que nunca se ha hablado directamente de ellos al menos de una manera importante dichos personajes son ni mas ni menos que la esposa de Nile Samsung y la madre de Del Walker asi es aqui no solo somos fans del Trash Talks y los Fletes sino tambien del lore de Gears of War gracias a eso y con la ayuda de unos cuantos de ustedes inclusive de una persona muy especial para mi pude traerles este video en el cual seguramente revelaremos mas secretos, misterios y material para crear mas teorias basadas en Gears of War antes de comenzar les pido que se suscriban si aun no lo estan esto me apoyaria bastante a seguir trayendo contenido del chingon contenido del bueno en el caso de que ya lo esten activen las notificaciones del canal por medio de la campanita para no perderse ningun contenido por cierto les recuerdo que estoy haciendo directos diarios en Twitch de 6 a 8 pm incluso realizando una que otra rifa en esta ocasión tenemos codigos para rifar 2 paddock chrome steel lo único que tienen que hacer es apoyarme a llegar a 30 subs de paga en Twitch somos 22 y solo faltan 8 aprovechen subtember que las suscripciones estan mas baratas asi que si quieren pasar a regalarme un follow y pasar un rato agradable junto con unos fletes y rifas el link a mi canal de Twitch estará abajo en la descripcion o me encuentran como TedatYoutube explicado esto ahora si comencemos con la suculencia se que muchos de los que estan aqui presenciaron e incluso visualizaron el secreto de los Locust en Gears 5 el cual por fin revelaba quienes eran los Locust y de donde provenian que para no hacerles el cuento largo surgieron de los experimentos a manos de Nyle y Samson combinando humanos especificamente niños con emulsión creando en un principio a los Cyrus hasta que por fin encontraron una formula mejor que la cangreburger misma que originaria el primer híbrido funcional asi es el encuerado del drone Locust durante estos experimentos hubo muchos hechos que marcaron la historia de Gears of War como lo fueron distintos asesinatos de cientificos esto dado a conocer por los coleccionables de Gears of War 2 en donde se menciona que Nyle describia a los Cyrus como especímenes inofensivos lamentablemente no era cierto porque uno de los tantos cientificos que elaboraban ahi sufriria un ataque de ellos matandolo y destrozandolo al instante esto y otros datos hicieron que Gears of War fuera revelando y generando muchos misterios y curiosidades dentro de su amplia historia los cuales se pueden resolver leyendo todos los libros de Gears of War o al menos algunos ya que sin duda aun hay informacion importante oculta tanto de los videojuegos como en los libros y comics lo claro aqui es que estos datos importantes basados en la familia de Nyle, Samson y de Del Walker nunca habian sido mencionados ni nunca nadie habia hablado de ellos por lo que esto ultimo hace que exista una conexion entre los titulos de Gears of War de la vieja escuela y los nuevos como lo son Gears of War 2, Gears of War 4, Gears 5 y Gears Tactics juegos que han traido informacion importante y muy interesante al lore de Gears revelando algunas incognitas y creando otras creanme que Gears of War aun tiene mucho material oculto de donde The Coalition puede sacar tanto comics, libros, juegos y DLCs ya que aun hay muchos temas por descubrir en la saga la verdad no se quien sea el responsable de crear este tipo de contenido y no es por ser agrio ni toxico pero realmente este contenido le puede dar otro agrio y un pequeño impulso a Gears para que no muera tan pronto y su comunidad no se vaya a otros juegos como lo son Call of Duty y Fortnite que la verdad se lo estan comiendo vivo y esto les va a doler a muchos incluso van a estar en desacuerdo conmigo pero realmente Gears of War necesita mas bien le urge un Battle Royale y ya se que esta en una reestructuracion pero ya es hora de que se pongan las pilas o acaso miento regresando al tema la historia de Gears of War no ha quedado del todo clara debido a que entre mas juegos salen mas se crean misterios dejando asi una historia extraordinaria pero con diversas dudas que nos dan material para muchos pero muchos videos teorizando sobre estas ultimas justo como lo es este que claramente nos proporciona informacion sobre el arbol genealogico de Nihil Samson que hasta el dia de hoy no esta muy claro que digamos debido a que desde que se nos mostraron las instalaciones de Nueva Esperanza solo escuchamos el nombre de Nihil Samson como unico cientifico y perteneciente de la familia Samson afortunadamente mientras mas avanzamos en la campaña de Gears 2 nos enterabamos que mas cientificos trabajaron en esas instalaciones como lo fueron Duke Sato, Stephanie Symer y Sven o al menos esos fueron los que nos mostraron hasta ese momento de igual manera en ese lapso temporal estaria trabajando como guardia de seguridad en Nueva Esperanza ni mas ni menos que el bigote con patas de la CGO mejor conocido como Sid Redburn esto confirmado en Gears Tactics pero revelado mucho antes y a traves de un coleccionable en Gears 5 juego dentro del cual tambien se nos daba a conocer muchos mas cientificos que trabajaron dentro de esas instalaciones como el padre de Reina Dias incluso se nos mostraban muchos mas pacientes que fueron utilizados como principales sujetos de prueba en los experimentos para crear una cura de la neumonia oxida que en esos momentos azotaba el planeta de cera ya sea por las refinerias de emulsion o el uso continuo de la bomba de masa ligera finalmente esos experimentos realizados en Nueva Esperanza tomarían otro rumbo y acabarían con la creacion de un supersoldado a base de emulsion asi es el hibrido perfecto el cual todos conocemos como el Drone Locus dicho espécimen fue el resultado de diferentes experimentos realizados a diferentes sujetos de prueba como lo fueron Root que a mi parecer es la matriarca si aun no han visto el video que le dedique a este tema les estará apareciendo en la parte superior derecha en una etiqueta chequenlo no se van a arrepentir dejando este pequeño spam a un lado otros personajes que estuvieron sufriendo los sádicos y crueles experimentos fueron una infinidad de niños pertenecientes a la ciudad minera de Nethercote ya que ellos estaban infectados con la emulsion gracias a esto se crearon los Cyrus afortunadamente para Niles dentro de todos esos niños existia una niña que era inmune a la emulsion y que envejecia mas lento que Chabelo exacto esa niña era la reina Mira misma que ha arruinado muchos septiembre sin fab gracias a que la han sexualizado mucho aunque no tanto como a Kate me vengo lo unico cierto aqui es que la reina Mira logro que los experimentos se estabilizaran originando a Locus anteriormente mostrado mismo que producirian en masa por eso es que vemos mas drones que otro tipo de Locus en distintas partes de los titulos de Gears de cual manera es por esto que los Locus le obedecían en todo ya que fue parte fundamental de su creacion Dicho todo esto existe un personaje que seguramente fue importante en esos experimentos y que paso desapercibido durante todos estos años ese personaje que les menciono es ni mas ni menos que Julia Samson asi es gente esta femina con apariencia hasta ahora desconocida estuvo presente desde los hechos de Gears of War 2 y no la tomamos en cuenta digo esto ya que en un coleccionable de la campaña encontramos el nombre de esta misteriosa mujer perteneciente a la familia Samson dicho nombre como ya lo mencioné es Julia Samson especificamente este coleccionable es un anuncio de un periódico de la ciudad de Lima el cual nos indica que Julia Samson estaba buscando una asistente interna para su enorme casa que pertenece a su familia desde hace muchas generaciones esto claramente indica que Julia si participo de lleno en los experimentos de Nueva Esperanza ya que estaba buscando alguien que mantuviera en buen estado su casa esto por la única y simple razón de que se iba a enfocar en el estudio y proceso de los experimentos tanto de Nueva Esperanza como de las instalaciones ocultas de Niles especificamente desconozco que puesto es el que desempeñaba Julia en las instalaciones de Nueva Esperanza pero lo único seguro es que al ser esposa o hermana de Niles seguramente era científica o genetista debido a que toda su familia poseía esa profesión cabe mencionar que la teoría basada en la matriarca podría modificarse al saber de la existencia de Julia esto lo digo porque conociendo el desequilibrio mental que tiene Niles y seguramente tenía Julia es posible que ella haya querido usar la fórmula de los experimentos Locus en ella o incluso someterse a ellos dando origen a la matriarca que vemos en Gear 5 no se que piensen ustedes pero no me resultaría nada raro que Niles haya convertido a Yule en la matriarca a petición de ella o por alguna enfermedad que ella tenía por otro lado que dicen ustedes será su hermana o esposa en lo personal la idea de su esposa es mucho mejor aunque siempre me gusta leer y saber que piensan así que déjenme en la parte de los comentarios su opinión sobre esta información y teoría otro personaje que tal vez no sea de la misma importancia que Niles en la saga pero que al igual que este último tiene familia oculta en Gears of War que hasta el día de hoy desconocemos es Del sin cuello Walker y sé que ya muchos sabrán el porqué de este suculento apodo pero muchos otros no así que para los que aún se lo pregunten creo que con este fragmento de la campaña de Gears 5 les quedará muy claro dejando ese trágico suceso y difícil decisión continuamos con Del el personaje el cual obtuvo algo de protagonismo en Gears of War 4 dándonos un poco de información sobre su personaje no sería hasta Gears 5 donde de verdad veríamos a un Del más maduro y absolutamente con mucho más protagonismo incluso con una historia más desarrollada toda esta serie de hechos harían que Del se viera como un personaje bastante bueno y completo para la saga de Gears ganándose así el corazón y aprecio de muchos pero de igual manera el hate de varios como lo era yo ya que realmente Del era la ineptitud andante esto en la campaña ya que como oía era pésima no tan solo porque había puntos en los que te dejaba de ayudar sino porque contaba con innumerables bugs fuera de esto el cambio rotundo que le dieron a su historia en Gears 5 a mi me gustó mucho de hecho me gustó más que el cambio que le hicieron a los pesicos de JD Phoenix que aquí lo conocemos como Juan Daniel Phoenix no me dejarán mentir que se vio muy de papel en este Gears de igual manera no me cansaré de repetirlo JD no merece el apellido Phoenix si yo pudiera influir en las decisiones del estudio para Gears 6 no dudaría en salvar a Del de ser asesinado por Reina y sé que se preguntarán por qué lo salvaría y pues la razón es simple Del tuvo más huevos que JD el alopésico Phoenix durante toda la campaña de Gears 5 apoyó a Kate cuando lo necesitaba sin en cambio JD estaba sufriendo por haberse quedado sin pelo pinche personaje de cristal debería ser más como Marcus digo esto porque Marcus vio morir a sus dos mejores amigos que eran casi como sus hermanos incluso vio morir a su esposa y sigue de pie luchando JD solo vio morir a Lizzie y se cayó como una princesita es más apuesto lo que sea a que una princesa tiene más huevos que él de igual manera algo que hay que recalcar es que al Marcus perder a su primer compañero en batalla no se puso de nena como JD inmediatamente regresó a la pelea claro con un poco de ayuda de una joven Mataki esto visto en el comic número 17 de Gears of War sin duda Marcus será huevos de agua pero tú JD sin duda lo superas antes me dolía decir esto pero entre más te conozco JD disfruto estas palabras oiganlo bien porque a JD sin duda el apellido Phoenix le quedó grande dejando a un lado el vergonzoso Phoenix que es JD Dale el 5yo Walker no tuvo una historia con muchos detalles sobre sus inicios tanto en Gears 4 como en Gears 5 por lo que es complicado saber exactamente cómo y dónde creció qué fue de su infancia y cómo fue que llegó a ser parte de la CGO afortunadamente me hicieron llegar un dato o por así decirlo curiosidad que al parecer nos indica que la madre de Dale Walker apareció en la primera trilogía de Gears of War incluso que fue parte de la CGO durante las misiones vistas en el DLC de Ram Shadow siendo más específicos aquellas misiones sobre la evacuación de Lima debido a la invasión de los Krills que en ese tiempo ya eran controlados por Ram ya uno checa en el video que le dediqué a cómo Ram controló a los Krills como fueron creados por la CGO y cómo controló Scorch al gusano perforador el video les estará apareciendo en estos momentos en una etiqueta en la parte superior derecha de igual manera va a estar al final así que les recomiendo vayan y los chequen dejando el spam a un lado no escucharon mal muy aparte de que Dale el sin cuello Walker tiene un color de lodo también tuvo una madre que se hace presente en la campaña de ese increíble DLC que me arriesgo a decir fue uno de los mejores siendo más específicos este dato se da mientras el pelotón Z6 conformado por Kim Valera, Tai y Barry están cubriendo la evacuación de distintas personas de la ciudad de Lima es aquí cuando control le avisa que un brumac se dirige a esa zona finalizando el contacto con control con la siguiente frase lo vemos Walker aquí les dejo el clip el ingres para que lo chequen ya que no recuerdo si en la traducción al español se menciona el mismo apellido ya que siempre algo cambia y algunos diálogos se excluyen sin más que mencionar aquí les dejo el clip aquí viene el caravan bien buen timing ¿qué es eso? no tengo idea Val pero puedo sentirlo en mis malditos está moviendo hacia tu posición Kim tienes el brumac en la cadena nos vemos Walker como lo vieron esto prácticamente confirmaría que Dell tuvo una madre que formó parte de la CGO y que pasó desapercibida todos estos años sino más específicos la madre de Dell que aún desconocemos su nombre fue encargada de ser el apoyo logístico del pelotón Z6 durante la evacuación de Lima lo que comúnmente se le conoce en Gears como control justo como lo era Anya Strode para el pelotón Delta de igual manera esto nos da a entender que la madre de Dell el 5yo Walker participó en las guerras del péndulo prácticamente si su madre viviera en estos momentos tendría casi la misma edad que Marcus pechos de adamantium phoenix lamentablemente no hay indicios ni en los libros ni mucho menos en los juegos de que su madre siga viva o muerta cabe mencionar que seguramente el padre de Dell peleó distintas guerras en nombre de la CGO es por eso que Dell actualmente en los últimos juegos pertenece a la CGO ya que sus padres fueron Gears condecorados y Dell al ser su hijo se ganó la estancia en la coalición y en Nueva FIRA recordemos que Dell igual pertenecía al departamento de inteligencia ya que estuvo presente en los trágicos hechos del asentamiento 2 donde murió mucha gente inocente y algunos rebeldes en esa ocasión Dell y JD estaban operando los Divis siendo JD el que activó el ataque hacia los civiles del asentamiento 2 ¿Ve por qué les digo que JD no es un Phoenix hecho y derecho? Marcus nunca hubiera hecho eso pero en fin no le tiraré más hate porque ya es suficiente con que esté todo a lo pésico y el brazo pajero se le esté cayendo a pedazos pero bueno gente las pruebas, datos, teorías y curiosidades ahí están por lo que la última palabra la tienen ustedes será la hermana o esposa de Niles habrá participado en los experimentos de Nueva Esperanza esa voz que escuchamos en control será la verdadera madre de Dell o simplemente una curiosidad aunque en mi opinión si lo es escuchado eso déjenme su opinión en la parte de los comentarios quiero saber qué es lo que piensan ustedes antes de proceder a despedirme los invito a regalarme un follow en Twitch el link estará abajo en la descripción o me encuentran como TedatYoutube ahí estaremos jugando unas ranques tóxicas de Gear 5 con follows y subs de igual manera distintas campañas de videojuegos si cuentan con Twitch Prime me apoyarán mucho suscribiéndose a mi canal de Twitch esto les dará distintos beneficios exquisitos que podrán checar en la plataforma de Twitch uno de ellos son las rifas exclusivas como el Padu Chrome Steel recuerden 30 subs solo faltan 8 otro beneficio es agregarlos a mi server de Discord para que estemos más comunicados ahí sin más que mencionar espero que el video les haya gustado si fueran apoyarán mucho compartiendo el video en cualquiera de sus redes sociales con su crush, vecino, ex y hasta con su perro dejen sus likes y sus comentarios suscríbanse si aún no lo están es completamente gratis y los volverán más sexys de igual manera activen las notificaciones del canal por medio de la campanita así para no perderse ningún contenido el cual será épico y vendrá de aquí en adelante sigan mis redes sociales las cuales estarán abajo en la descripción sobre todo en Twitter ahí aviso de skins nuevas uno que otro fletes de la comunidad y muy a menudo dejo salir mi lado tóxico para tirarle caca a The Coalition recuerden que me pueden apoyar como creador de contenido en la tienda de Fortnite con el código TEDATYOUTUBE un saludo para Daemon Bird RZU Alan Masquerade y para Wiggly Silver ahora sí, yo aquí me despido les saludo a su amigo y hermano TEDATYOUTUBE les mando saludos, besos, abrazos arrimones y apapachos cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete chupete chupete chupete